No tengo sueños por cumplir o queda creyes que correr hoy tengo tanto que decir y queda tanto raja ser que en un idioma ya no basta que el estilo no se gasta Y si trata de expandirse a mis colegas no les falta porque unimos la puerta con música hacemos puentes y cada uno expresa lo suyo como lo sientes y obstáculos de frente no creo sean problemas Ya dimos el primer paso superando las fronteras entre tanto hacemos crema fusionamos la cultura con distintos puntos de vista formamos la partitura para añadirlo con patas sobre el ritmo nuestras frases Que entre dos mundos hay tantas zonas de despacio así formamos el enlace sin hacer usos horarios sentimientos por el rap anula los vocabularios Que claramente música es íntimo universal y para poner la nota traigo al siguiente escenal con Joel en el cono si John Wicken lo produce Haciendo grato el tema para que lo reproduzcan por C.M. y J.M. con rimas desde el estudio Soñando con Joel en un día sean solo uno 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 Me gusta nuestro Un día sean solo uno Un día sean solo uno ¿Qué es la educación? Hey, conexión Brasil-Alemania, puede acreditar, conexión nego, ven conmigo, soy Brasil, paz entre los mundos, viajo en lo que acontece, en este mundón, guerras, mortes, destrucción, pero ahí estamos firmados y sé que la paz va a vencer dos mundos, mucha paz para vosotros, la cultura hip-hop ahora se expandió en este jeito y está permitido paz para las favelas, paz y igualdad para que el mundo acabe con la crueldad, pues estamos cansados de sofrer, nos humilhar y ahora, la paz tiene que reinar porque el mundo no está perdido, con deficiación, puede acreditar, la paz va a reinar. ¡Gracias! 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 Gracias!